Bueno, estamos con las autoridades, con Mariela, la Secretaria de Acción Social, con Jorge San Antonelli, el coordinador de este programa. Realmente, Mariela, es importante para destacar el trabajo de las chicas, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. La verdad que estamos muy contentos porque realmente hoy se cumple un año de que inició esta huerta, en donde, bueno, es un trabajo en conjunto, entre producción. Bueno, acá está Jorge, que nos va a contar más en detalle lo que es el programa, cómo comenzó y en qué situación está ahora, apoyándolas las chicas, chicas que siempre se acercaban a las oficinas en donde nos manifestaban su deseo de trabajar y de no estar pidiendo, sino que querían ganarse el dinero ellas mismas. Entonces, bueno, junto con el programa Hacemos Futuro, organizamos este grupo de trabajo que, como hace un rato, bueno, decía Vero, que es la coordinadora, estamos contentísimas porque se armó un grupo muy lindo donde, bueno, hay mucho entusiasmo. Hoy tuvimos una reunión donde sumamos a partir de lunes otro grupito más en donde van a comenzar a capacitarse para después fusionar y seguir creciendo. La verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, ¿y cómo fueron los primeros pasos hasta consolidar este proyecto? Los primeros pasos arrancan con el programa Hacemos Futuro, que ahí nosotros montamos siete talleres formativos donde se formaban a través de los capacitadores, se formaban a la gente en cementicia, lo que es llamado la bloquera, en la parte de huerta, las chicas, teníamos el centro de reciclado, se fue formando la gente y empezaron a trabajar los talleres a través del programa Hacemos Futuro. El programa termina en abril, por lo tanto, ahora esos talleres están a cargo de la municipalidad general, del gobierno municipal, los subsidios, obviamente que los chicos beneficiarios los siguen cobrando, la parte de acción social de las chicas que trabajan está a cargo de acción social, así que hoy sí o sí este proyecto avanza y se va a seguir fortaleciendo de las manos del gobierno municipal, obviamente. El proyecto es importantísimo porque vamos a desarrollar una tarea ya de comercialización de verduras importante a través de mudarnos a un lugar mucho más amplio, donde están los invernáculos, etcétera. De todas maneras, acá la semana que viene ya traemos un invernáculo para las chicas, para que hay ciertas verduras que necesitan que el frío no las afecte, y en el verano el sol, así que eso lo vamos a traer la semana que viene, vamos a traer un invernáculo, lo vamos a montar acá. Vamos a funcionar, esto no lo vamos a dejar, y vamos a trabajar con el otro proyecto, ¿está? El proyecto del invernáculo grande, de alguna manera, la idea es hacerlo a través de una cooperativa de trabajo, que ya estamos en formación, estamos dando los primeros pasos, ojalá que entre octubre y noviembre ya ese proyecto esté hecho realidad, ¿sí? Esa es un poco la reseña de cómo se gestó esto, ¿sí? Siempre de la mano de Acción Social, y obviamente de la mano del gobierno municipal, por supuesto, de la práctica incondicional para todo esto, ¿no? Que genera mano de obra, de alguna manera se ayuda en la parte económica, y bueno, eso hace un combo de que cierta parte de la sociedad podamos estar dando una ayuda, ¿no? La continuidad que se le ha podido dar a todo esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, que esa es la idea, ¿no? Y de seguir sumando. Así que, la verdad que las chicas, a pesar del clima y a pesar de las dificultades del espacio, porque bueno, esto ahora lo ven con ya la producción andando, digamos, pero esto estaba sucio, así que se tuvo que limpiar, hubo todo un proceso donde las chicas estuvieron acompañando, y ahora vemos los frutos, y bueno, después de un año ya con un par de producciones en el medio, el terreno ya está mucho más mejorado y está creciendo, pero lo importante es valorar las ganas de trabajar, las ganas que tienen las chicas de que a pesar de todo siguen viniendo, siempre suman, ya estamos pensando en poder, en qué sembrar para que la producción crezca, tenemos ganas de comenzar con la producción de dulce también, para eso vamos a sembrar, cuando el clima lo permita, productos para poder hacer dulces de zapallo, sandías, que también la idea es sacarlos a la venta, y que todo esto también repercute o incrementa el ingreso de las chicas, porque lo que acá se produce, las chicas permiten que ellas puedan venderlo y puedan incrementar y satisfacer sus necesidades, que para eso estamos, para eso está. Bueno, el municipio en la medida de lo posible también le ha dotado las herramientas, el elemento que necesitaba. Todas las herramientas que hoy ellas poseen, fueron todas provistas por el programa Hacemos Futuro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Yo sigo en contacto con la auditora de terreno del Ministerio de Desarrollo, lo que nos permite seguir usando las herramientas que en su momento fueron previstas por ellos, y bueno, todo lo que haga falta de hora en más, obviamente, lo va a proveer el municipio, que es la reparación de alguna herramienta o incorporar alguna herramienta de mano, pala de punta, pala ancha, rastrillo, etcétera, regadora, lo que se gasta, por ejemplo, las mangueras que se resecan, bueno, cosas sencillas. Lo que dijo Berito que las semillas las prohibía yo, yo lo que hago es traerlas, pero las provee el municipio a través de la dirección de producción, ¿está? En este caso, yo las traigo, no las proveo. Una perspectiva de crecimiento muy importante. Sí, 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 tenemos un proyecto importantísimo, así que estamos con todas las ganas y tenemos todo el apoyo municipal, de la gente, de acción social, nosotros, de producción, así que bueno, esto va a ir increciendo y se va a sumar muchísima más gente, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Está el proyecto también de seguir y acrecentar el taller de la barraca, de cementicias, eso ya está, también va a empezar a funcionar en poco tiempo, empezar a producir y poder venderlo, porque todo lo que se producía mientras existió el programa Hacemos Futuro, tenía destino social, municipal o social, no se podía comercializar lo que se producía, porque el programa proveía de las herramientas, proveía de la asignación, en este caso del subsidio de la gente que trabajaba y de los materiales, por lo tanto tenía que tener un destino social o un destino en municipal. Por ejemplo, mucho de lo que se produjo acá está en la salada, todo lo que se produjo de ladrillos en arenales fue acción social para la gente necesitada, que necesitaba ampliar su casa o hacer un baño o hacer una habitación más, todo eso fue con destino de social, de acción social, ¿está? Es una pequeña reseña que le doy, el plan es mucho más abarcativo, ¿me entendés? No se puede resumir el trabajo de 5 años en 5 minutos, obviamente, ¿no? Bueno, felicitaciones por la tarea, Mariela, Jorge, y bueno, a seguir trabajando con Vista Futuro. Sí, la verdad que sí, muchas gracias por estar, la idea es seguir sumando, es seguir creciendo y seguir brindándole a la población y sobre todo a la gente que necesita que les den una mano, más allá de brindarle un sustento económico, darles las herramientas para que ellos mismos, por sus propios medios, puedan ir adquiriendo su propio sustento, que un poco de eso es de lo que se trata, ¿no? Bueno, nosotros somos intermediarios en esto, ¿no? La idea es que ellas puedan crecer, puedan aprender y en algún momento poder formar, independizarse y poder concretar su microemprendimiento en forma privada, más allá que el municipio va a seguir estando y esto va a ser, la idea es seguir creciendo, hoy son estas chicas, bueno, la idea es seguir sumando más, como te decía hoy, vamos a tener, el lunes arranca un grupo nuevo que se va a sumar a este proyecto, así que, bueno, seguir creciendo y seguir trabajando, esa es la idea. Felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.